Hola a todos, espero que estén bien y sean bienvenidos a algo bastante diferente, de verdad, me gusta innovar con las cosas que hago, buscar un toque diferente, aunque sea un poquillo, ¿no? Y pues en esta ocasión están viendo un gameplay de Bloodborne, esta exclusiva de Playstation 4 que ha generado tantísimo interés y precisamente por eso es que pues quería compartir un poco mi experiencia con este juego, desde la perspectiva de alguien digamos nuevo en este tipo de género, porque tengo entendido que pues lo hicieron los mismos que hicieron este... ¿Cómo se llama ese juego Dark Souls? Corríganme si me equivoco, entonces he visto a mucha gente que pues son fans del género y creo que ya más o menos saben a qué se enfrentan, un juego difícil, se ha comentado mucho al respecto, pero pues ¿qué pasa con la gente? Que no somos digamos habituales en ese género, yo creo que muchos teníamos esa duda, yo la tenía y pues decidí darle una oportunidad al juego, sobre todo porque se rumoraba, ¿no? Que iba a ser muy difícil, que iba a tener una ambientación excelente, etcétera, etcétera, y pues la verdad es, lo he probado poco y se ve genial, o sea, vean todo eso, ¿no? Se ve impresionante, en YouTube, no se ve como se ven en las pantallas HD y de verdad se ve genial este juego, gráficamente me gusta, es lo que me esperaba de este juego y aparte de todo eso, es verdad eso que dicen de que se siente un juego difícil. Lo estuve probando un poquito y bueno, pues no sabía ni qué onda, ¿no? De que eso de que no te digan más o menos a dónde ir, el sistema de combate es algo nuevo para mí, que si te tocan casi casi te mueres y increíble, pero aún así se me hace un juego... Hasta ahorita me ha atrapado, porque ese concepto de que está complicado cuidar prácticamente cada golpe, digamos elegir el momento, como que siento que debe haber estrategia de por medio Y eso es algo genial y bueno, que prometen que va a ser un juego largo y aparte que muy difícil, pues sí es algo, sí es algo genial, ¿no? Este, ¿cómo se puede llamar? Esta ambientación está genial, ¿verdad? Me está atrapando mucho este juego y eso que apenas lo estoy probando, yo tenía muchas dudas sobre este juego, ¿y este tipo que está dormido o qué? Bueno, te dormiste compadre, te cargó, pero de principio creo que lo único que puedo decir que no me agradó es el sistema de creación de personajes, se veía muy feo, la verdad Yo que he jugado, digamos, el same row, pues está mucho mejor el sistema de crear personajes ahí, aquí se ve muy feo, pero pues bueno, estéticamente el personaje, ya las ropas, este tipo ya me iba a agarrar Bueno, las ropas, pues bueno, ya se ve mejor, ¿no? Pero en general, sí, no me gustó ese aspecto, pero fuera de eso, sí, pues el juego se ve genial Y me está gustando mucho esa sensación de sentirme, digamos, débil, tener que estar cuidando cada movimiento, que sientes que cualquiera te puede matar No sé, me gusta, quién sabe si eso sea exactamente lo que le gusta a la gente que disfrutó de Dark Souls o juegos de ese tipo Pero pues a mí sí me está gustando bastante Y pues vean aquí, estoy sintiendo que me van a matar, ya casi me matan Ay, demonios Esa sensación de que no hay que cambiar de objetivo Ahí está, como que es muy importante hasta seleccionar el blanco Ah, frasco de sangre, estos ítems Este tipo me está ignorando Qué demonios Ahí está, ya cayó el muchacho Vamos a ver ahí, mira Todos ellos ahí haciendo como su fogatita Y yo, de menso, me voy a asomar ahí, o sea Cuántos son Nice No estoy loco A ver tú, amigo Algo que también me llamó la atención, eso de que Combinando tus armas en el momento adecuado Pues puedes hacer más daño, etcétera, etcétera Bueno, yo creo que Yo creo que posteriormente sí me gustaría hacer un video más a detalle Hablándole sobre el juego Por si tienen interés en él, conocerlo Etcétera, etcétera De momento, o en este instante Pues nada más son Pues unas Primeras impresiones, ¿no? Una pequeña partida Cuando apenas me estoy Veamos cuando apenas estoy aprendiendo el juego Básicamente como compartirles esa sensación de que Pues te sientes Te sientes débil Te sientes vulnerable Ya me va a matar Ahí está el otro Ahí había otro Me encantó la ambientación de este juego Simplemente está Está genial Y Una vez más De estúpido me meto contra Son Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Viendo cómo se hace A quién sabe Qué demonios No Voy a darles la vuelta Ay, demonios Vamos a huir como cobarde Vamos a huir como cobarde Ahí está Si no me pongo Ah, no No quería pelear Ya me llegaba toda la manada A ver Oh, me van a matar Qué demonios Me dieron bien poquita sangre A ver, muchachos Ahí están dos Ahí solo me quedó un coctel Molotov Ándale Ahora veo por qué Sí se está haciendo muy bien recibido este juego Ya ven que The Order Como que Nomás no cuajó Pues le dañó mucho a ese juego El Tener una duración tan corta Y según tanta cinemática El juego no lo he probado No puedo decidir Bueno, no puedo Decir si de verdad es malo O es bueno Pero Pues Lo que sí sé Es que si lo han vapuleado Al pobre juego Sobre todo Cuando se tenían tantas expectativas Con The Order Incluso yo Planeaba comprarlo Pero por X o Y Dije Pues Pues no Me iba a esperar Incluso también con este me esperé Aunque no tengo ni idea Cuándo salió A lo mejor acaba de salir Y bueno Ahora vamos a ver a este amigo grandotote No me voy a arriesgar Le voy a aventar esta cosa Ándale Ándale Ya me va a matar Ya me va a matar Me va a matar Y me mato Ay Dios Increíble Como pueden ver Soy muy malo aún en este juego Pero Pues Les traje este video Nada más de rápido Para compartir esa experiencia Ustedes díganme si les Gustó este video Y pues Podría traerles más gameplays De este tipo O algo más con Bloodborne Profundizar más con este juego Pero bueno Muchas gracias Sigan al pendiente Y nos vemos en otra ocasión Adiós 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 Adiós